Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Iris Fariña Romano nació en Montevideo el 17 de agosto de 1930 y es una ciudadana ilustre querida por todos. En 1956 se convirtió en la primera mujer en aparecer en TV abierta y desde entonces se ha destacado en televisión, radio, teatro e incluso cine. Fue maestra de generaciones y hoy, con más de 90 años, sigue tan activa como siempre. Es madre de una hija y abuela de tres nietos. ¿Alguna vez pensó en retirarse? ¿Hay lugar para figuras de tercera edad en los medios? Espera un poco, no seas ansioso, por favor. El Uruguay de antes era mejor que el de ahora. Hoy tenemos un domingo para encuadrar, porque ya llega a nuestra mesa la gran Cristina Morán. Señores, de pie, señores, vos no, vos no. Hola. ¿Cómo andás, Lali? Qué lindo, qué lindo. Para mí también, ¿qué te parece? ¿Cómo estás, Lali? Y acá estamos. ¿Tu mamá? Muy bien. ¿Tus hermanos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Tú? Bien, divino, todo bien. ¿Tu Rosina, tu hijo? Divinos, todos. ¿Cuántos años tienes? Mirándonos en casa. Cinco, Facu tiene cinco ya. Ah. Y sí, mi amor. Qué rápido. Y tú, Cristina, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Te vemos muy bien. Gracias a Dios, no me puedo quejar. Estoy bien, ya me ven. Estoy bien físicamente, cerebralmente. Lo más importante. Y anímicamente. Sobre todas las cosas, eso último creo que es clave. Sí, sí. Estaba mirándote ahora y creo que la última vez que nos vimos estábamos hasta sentados igual. Vos estabas en la cabecera de una mesa conduciendo un programa. Ah, tenés razón, el año pasado, sí, señor. Sí, el año pasado, aquí en este canal. El otro. El año pasado o el otro, el otro, el otro. Fue antes de la pandemia. 2020. Fue durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Fue durante, tenés razón. Claro. Me acuerdo que, a ver si te acuerdas, a ver si me equivoco. A ver, decí mi amor. Graciela Rodríguez, Julio Frade, Cacho de la Cruz, Alonso y yo. ¿O no? Fue el programa más loco que me tocó hacer. Y eso que tenés programa, Cristina. No, 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 no. No, no, lo que fue, entramos en una discusión, en un cambio de lugares, de cosas. ¿Te acordás? Fue tremendo. Fue tremendo. Y Cacho, Cacho no, paraba. Cacho no paraba. No, Alonso era peor. Alonso. Porque, por lo menos, con Cacho me río mucho, pero con Alonso me sonrío, que lo quiero mucho, por supuesto, pero es la verdad. Cacho es impresionante. Es humorista de primera. Tremendo. Y, pero fue, fue un programa muy divertido, muy lindo, y con Graciela, sí. Gracias. Hay muchas cosas que, por ejemplo, hay gente que se va a enterar de algunas cosas hoy. Ah, no me digas. Como, por ejemplo, algo que estuviste haciendo por allá, por Brasil, creo. Ah, sí. Eso hablamos ahora, ahora hablamos. Bueno, cuando tuvimos. Pero hoy, hoy tu actividad, ¿estás teniendo algo, proyectando algo, teniendo algo en cartel? ¿Estás haciendo algo con Carmen? ¿Qué haces algo con ella? Con Carmen hacemos una especie de conversaciones, de recuerdos, de cosas muy lindas, que vamos a un salón de té, o vamos a una reunión de señoras en una casa, en un hogar, y ahí conversamos, y también hago unas charlas, que se llaman charlas inspiradoras, que es motivando a la gente mayor y a los que van en camino de ser adultos mayores, para que conserven la energía, que no se caigan, que no se dejen estar. Es que, me sentí el referente, Cristina, de varias generaciones, porque a mí me parece que de repente muchas jóvenes, adolescentes, sobre todo mujeres, te pueden agarrar como referencia soñando con el día de mañana triunfar en los medios, pero también gente de la tercera edad se siente muy identificada con tu fuerza y con tus ganas de seguir haciendo cosas más allá de tu extensa trayectoria. Ojalá que sí, yo no que lo pretenda, pero ojalá que se sientan identificados y que eso les dé la fuerza para seguir adelante, porque cumplir años es digno, cumplir años es una felicidad, cumplir años es estar vivo, entonces hay que transmitir eso, hay que transmitir, estamos vivos, ¿qué te parece? Pues a ver, ¿cuántos años de carrera? Bueno, me lo preguntaba el taxista ahora en que vine. Y no me digas que no te acordás. No, es tan atrevido. No, pero no lo digo porque no te acuerdas, porque no te acuerdas, es porque son muchos. Sí, muchos, por eso les dejo a ustedes que son jóvenes que hagan las cuentas, empecé en 1948 en Radio Carve, y en 1956 empecé en Canal 10, saquen la cuenta. 48, tomemos en cuenta 48. Claro, 48. Seguro, 48. 70 años. Sí, más. 75 años casi. No, no. ¿Cómo no? 73. 74 años, claro. 74 años llevo en los medios. No sé si voy a llegar yo a los 74 y vos tenés 74 de carrera. De carrera. Es una locura. De carrera. Y en todos estos 70 y pico de años, sabiendo y sabiéndolo nosotros, que es una profesión bastante efímera, que es complicada, que tiene sus altibajos. Y es competitiva. Como decíamos en la presentación, ¿alguna vez pensaste en abandonar? ¿Te dijiste a... No. Me dedico a otra cosa. No, no, sí. Pensé en un momento cuando decidí retirarme, entre comillas, que fue en el año 95. Pero después dije, no. Lo que tenga que ser será, ¿por qué me voy a retirar? Si yo estoy bien. Tenía... En el 95 tenía 58 años. 57, 58. Claro, estaba espléndido. ¿Por qué joven? No, tenía... Sacá la cuenta. En el 95 tenía 65. ¿Me traes la máquina? Tengo una máquina. Naciste en 1930. Nací en 1930. En el 95, 65. ¿Sí? Claro. Bueno, 65, no me acordaba. ¿Lo dice el Ali? Lo dice el Ali. Ahora, Cristina, me parece que desde tus inicios a la fecha, el rol de la mujer en los medios y en la sociedad ha cambiado y creo que ha evolucionado. Sin embargo, tú desde jovencita ya te agarraste un rol muy protagónico en los medios de comunicación. ¿Cómo has visto la evolución de la mujer en los medios y en la sociedad desde el lugar que tú misma te ganaste? Y luchando. Siempre trabajando y luchando, peleando, guerreando. Yo soy una guerrera para lograr una equiparación en todo. Es decir, en la parte económica, por ejemplo, hay una ley que dice, la ley Raquel Macedo de Shepard, que dice, igual trabajo, igual salario. Y eso no se cumple. Yo ya lo viví. Lo viví y ahora no porque no trabajo. Pero lo más justo que me parece de pronto, no es justo tampoco porque las cooperativas en el teatro, ¿viste? Pero más o menos también porque no es cuestión que, ¿por qué? No sé si es justo que quien recién está llegando al teatro tenga el mismo puntaje que tenés tú. Pero las cooperativas de eso se trata, ¿no? De eso se trata. A veces no todos tenemos el mismo puntaje y está bien. Uno no puede pretender que en un elenco, y no es porque estés acá, mi amor, no sabés lo que te quiero. Sí, sí. Pero no podemos pretender que en un elenco donde está Cristina Morán, todos estemos equiparados con ella. Hay que tener un tema. Talento y trayectoria es lo que te sobra. En esa estoy con vos y estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero el asunto es ese que siempre, hoy por hoy, estamos ganando, cuando el hombre gana 100 pesos, nosotros ganamos 80. ¿Eso pasa en el teatro? ¿Eso en el teatro pasa? No, el teatro es por puntaje. El teatro nuestro, el teatro independiente. No me estoy refiriendo a la comedia nacional, ni al sobre, ni nada. Aparte desconozco. No, esos son funcionarios. Sí, sí, sí. Pero desconozco si hay desigualdad en el salario de hombre-mujer. No, no, no. Calculo que no. Es por puntaje en nuestro trabajo, ¿verdad? En el teatro independiente, como es por puntaje, lo que puede haber es eso, que de pronto alguien que recién está dando un primer paso en un escenario, tenga el mismo puntaje que tiene un protagonista. No debería. Con una trayectoria, ¿eh? No debería. Bueno. Perdón, ¿no? Es relativo. Sí, claro, te entiendo. No, pero es más cómodo. Yo creo que no. Es más cómodo decir, todos iguales. Ahora después vamos a hablar de Ainda Asim. Ainda Asim. Ah, Ainda Asim. Claro. Tengo que ir a una pausa cortita, cortita. Sí, dale. Y después, si sabrás, ya que les tengo que explicar a Cristina Morán, que me tengo que ir a una pausa. Luisito, no digas cortita. No me engañes. Señores, tengo mucha más. Habría que pedirle a Cristina, que la mande. ¿Cuántas pausas habrá mandado en su vida? Déjame cumplir. Cristina Morán, en un rato no vamos a ir a la cocina porque hay una buceca espectacular. ¿Te gusta la buceca? ¿Te tenés que cuidar mucho con las comidas? ¿O más o menos? Más. ¿Pero siempre fuiste de cuidarte? No, 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 no. Siempre fui de comer mucho. Sí, sí, sí. Pero mucho, pero sano. No, sí, sano, no sano. Yo qué sé. No sé. Lo único que no como es con sal. Pero cuando voy a comer fuera, que voy muchas veces, no puedo estar diciendo, no, mire, no le pongas sal. ¿Cómo lo haces? Claro. ¿Y cocinas? No. ¿Jamás? ¿O ahora ya no? No, 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 no. Cociné siempre muy poco. A mí no me gusta la... Disculpen, eh, señores, señores cocineros. Pero, por favor. A mí no me gusta la cocina. Es decir, lo hice porque obligado a cualquiera pelea. Sobre todo cuando mamá faltó, cuando mamá partió para Carmencita, ella llegaba del liceo y tenía su comida pronta y sentía... Lo importante era que le quedara grabado ese olor a comida, que quedara grabada en su memoria afectiva, y que yo estuviera con ella. Entonces yo cocinaba. Ella me preguntaba, ¿qué hiciste? Comida mamá. Le decía, porque inventaba lo que fuere. Pero bueno. A ver, es una coproducción entre Brasil, Francia y Uruguay. Sí. Es la historia de una joven deportista que un día, y mirando en su entorno, se detiene a pensar en algo que ha escuchado reiteradamente. El derecho a elegir cuándo ser madre. Pero esto es parte de un argumento de una película que acabas de rodar. Sí. Mira, sí, es una producción, como tú dijiste, Brasil, Francia, Uruguay, Arisa Phil y Mangerissant Films de Brasil, In Vivo Films de Francia, y Cimarron Cine de Uruguay. Oh, Cimarron. Sí, es importante. Bueno, me convocaron de Cimarron para mandar fotos, era porque un casting a través de fotos. Y quedé... Curioso, ¿no? Que siga teniendo que hacer casting, Cristina Morán, me llama la atención. No, no, pero... A ver, quiero... Es muy normal, ¿eh? Alpachino hace casting. Mirá. Pero casting se hacen siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el director quiere ver... Bueno, disculpa la ignorancia. Y te tienen que buscar... Sí, sí. Fíjate que no me conocen, no nos conocían en Brasil. Entonces el encargado, Joaquín, el encargado de casting, mandó fotos de otras personas también. Bueno, y quedé yo. Y tuve el primer encuentro con la directora, Biazun. Y ahí nos conocimos, ahí nos vimos. Y luego tuvimos un ensayo con los... Todo esto acá, en Uruguay. Esto desde ella, yo acá, y ellas en Brasil, en San Pablo. Después tuvimos un ensayo, Biazun, porque no iba a dar el tiempo, dado que allá se te pedían una cuarentena. Claro. Y yo fui con mi nieta, mi nieta más chica, que fue mi manager, que bajó, subió al avión de acá, de allá de la TAC, y me decía, ¿cómo vas vos? ¿Cómo estás? ¿Tú tú veis? Falaba con respecto. Yo lo miraba y decía, pero ¿y esta de dónde sacó? Bueno, y ahí anduvimos las dos, ella cuidándome, mimándome, estando conmigo todo el tiempo. Tuvimos el ensayo, te decía, con los protagonistas, que son Domenica Díaz y Rómulo Braga. Son actores de cine y de televisión, sobre todo el mucho cine, mucho cine en Brasil. Y ella es una chica de 22 años, hermosa, por cierto, y tuvimos un ensayo. Como no podía, porque no había el tiempo, mi personaje es muy breve, tiene una escena. Bien. Pero es muy importante, muy importante. ¿Dentro del argumento de la película? No tanto dentro del argumento, no. Es muy importante para mí. Ah, obvio. Para mí, que me hayan convocado. Cuando yo le dije a la directora, que es un amor de mujer, Lila Ala, le dije, por vías uno, le dije, gracias por haberme seleccionado. Y ella me dijo, no es una selección, es una invitación. Mirá. Muy precioso. Y un equipo muy bueno, un día de rodaje, estuvimos desde el 9 hasta el 14. ¿De cuándo? De ahora, de marzo. De marzo, perfecto. De marzo. Y grabamos, el rodaje, mi escena se rodó el domingo 13. Perfecto. Y el lunes 14 regresamos con mi nieta. ¿Y hay fecha prevista para el estreno o falta un montón? No, no, todavía no. Todavía no. Debe faltar. Por viste que las películas llevan a su tiempo. ¿Tenés que hablar portugués? ¿En portugués o es tu personaje? No, no, es en español porque esta mujer es uruguaya. Porque ella y el padre, en ese afán de saber, de conocer, no entienden, sobre todo la chica tiene 22 años, tiene, perdón, en la película tiene 17 años. Hay cosas que no le quedan claras y saben, que no saben que en Uruguay está la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, me gusta más decir eso. Entonces andan por todos lados averiguando porque en Brasil no está. Quieren saber cosas y vienen a Uruguay y se encuentran con esta mujer que es una ginecóloga y con ella hablan. Bien. Pero tengo la tarjeta de identificación. Kiara, meté la mano en la cartera y sacá una tarjetita. Qué confianza, ni yo te tengo tanta confianza. Meté la mano en la cartera, te dijo, es tremendo. Bien, vamos a seguir charlando, obvio, con Cristina. Le trae la cartera, te dije que la abrieran, mi amor. El apellido de Kiara es Repeto, Respeto no le va a faltar jamás. Ah, qué gracioso, cállate. Quiero decirle, a modo de adelanto, que el Lali Bar de hoy está muy interesante. Ya adelantó algo Lali Sonsol y me imagino que Cristina va a tener mucho para contar. Hay gente que está de acuerdo y hay gente que no. Hoy le decía a Lali que el pasado tiene como un dejo de nostalgia, por eso nos parece mejor. Porque nos va a hacer una pregunta Lali y vamos a debatir en un rato. ¿A nosotros? Sí, a todos nosotros. Nos vamos a ir a la cocina en un minuto. Acordate de llamar al 0-924-24 que hay 40 mil pesos en la sal o en la pimienta. Sal o pimienta, 40 mil pesos. Así que dale, tenés que abinarnos a la sal o en la sal o en la pimienta. 40-0924-24. Llama, dale que pasa volando el programa. Así que 15 minutos van de las 11, 25. Qué lindo, ¿qué es eso? Esta era mi identificación en el set, en el rodaje. Es decir, médica. Lucía. Lucía Caballero. No, no, Lucía Caballero. Lucía Caballero. Claro. Lucía Caballero. Era en la frontera. Ginecólogo obstetra. Hospital Santa Elena. Qué maravilla. Sí. Es una maravilla. Quiero decirte otra cosa. Si te vas a la cocina, después quiero hablar. Porque esta es una cosa muy buena que me ocurrió este año. Y ahora quiero decirte otra cosa que está relacionada acá, pura y exclusivamente en Uruguay. En Uruguay, ¿con respecto a qué? Vendémelo. Te lo vendo ya. Con respecto al ballet del sobre. Perfecto. Pájaro de fuego. ¿Y vos de qué signos? Yo de Leo, querido. Leo, como el nene chico mío. Tú no. ¿De qué fecha sos? 17 de agosto. 4 de agosto. Pero estamos ahí con el nene. No, no, son tremendos. Sí, somos. Pero somos buena gente. Ah, no, eso sí. Pero yo tengo mi hija del primero de mayo y mi nieta más chica del cuatro de mayo. Y ahora, cumpleaños contigo el veinte, ¿no? El veinte. Carmen, primero de mayo. Carmen, primero de mayo. Contame cómo fue ese día. No había nadie en la calle. ¿Quién te llevó? El padre. El padre te llevó, te metió en el auto. Sí, claro. Está bueno porque llegaron rápido, no había nadie en la calle. No, no había nadie en la calle, pero yo demoré 24 horas para tenerla. No. Claro, entonces fue precioso. Sí, sí, me imagino. No sé por qué. Yo le decía al médico, porque el médico se quería ir, ¿sabés? Porque era primero de mayo. ¿Cómo se quería ir? Se quería ir porque decía, me decía, no, no. Se me pasa al asado. No, mire que van a ser el primero. No, hasta el siete o el ocho no hay novedades. Quédese, doctor, mire que nace el primero. No, no, no. Se quedó. Nació el primero a las tres de la mañana. Espectacular. Las madres no nos equivocamos. Por supuesto que no, nunca. Nos equivocamos muchas cosas como personas. Sí, sí, sí. Pero como madres es difícil que nos equivocamos. ¿Tengo tiempo para que Cristina me hable de lo que me adelantó? Sí. Sí, tenemos. Si no tenemos tiempo, lo hacemos. No, no, ahora, ahora, ahora. Si tenemos tiempo, ahora. No, primero quiero decir, me olvidé, no me olvidé, debo destacar que así como Lila Ala es directora, también es autora del guión junto a María Elena Morán, que es una venezolana, fíjate. Ahí en este rodaje, una venezolana escribiendo junto a Lila, una uruguaya actuando. Y una vestuarista uruguaya, claro, que es la misma vestuarista que tuve en Alelí. Mirá vos, Alelí la vi. Es preciosa. Preciosa película, obvio. Preciosa. El problema que tenían con esa casa. Sí, muy natural. Sí, 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 totalmente. No, usted decía que este año ha comenzado bien conmigo, ha comenzado bien para mí, perdón, porque aparte de esta participación en el film, el sobre está haciendo lo que se llama audiodescripción. Es decir, para aquellas personas con baja visión o ciegas, se relata el balet. Es decir, desde el momento que se corre el telón, comienza a relatarse. Es un sistema de auriculares que permite a las personas ciegas recibir esto que se graba antes, por supuesto. Tenemos un sistema de radio al lado para manejarlo. Y además, acá me lo anoté visto bien, las personas con baja audición, para ellas, el sistema cuenta con un arco magnético que transmite directo al implante o al audífono. Y la señal esta está libre de ruidos de sala. Esto lo destaco porque es importantísimo. Sí, por supuesto. Es importantísimo. Entonces, me siento agradecida al sobre y orgullosa porque me llamaron para hacer la audiodescripción del pájaro de fuego. Así que el día 7 voy a grabar y quienes vayan a ver... Van a escuchar la voz de Cristina. Claro. Un poco creo que están buscando eso. De acuerdo con lo que hablé con Chiqui Barbé, que es la persona que me ha llamado, es buscar las voces que las personas puedan también identificar. Obvio. ¿Quién no va a identificar la voz de Cristina Morán? Pero entonces, el relato comienza, mi querido, cuando hay que decir, se corre el telón. Perfecto. Es maravilloso. Qué lindo. Cuando me llamaron para esto, antes que terminaran de decirlo, les dije sí, porque estás contribuyendo a algo muy importante. Y que lo haga el valete sobre el que tiene un auditorio colmado siempre. Así que, en el pájaro de fuego, estoy ahí. Aplausos, señores, para el valete, para Cristina, para esta idea maravillosa. Gracias. Realmente. ¿Ves por qué no hay que quedarse? Está bien, tenés razón. Porque no hay que retirarse. Tenés razón. ¿Viste? Todo llega. Muy bien. La vida es un fuego de espera, mi amor. Tenemos para charlar un ratito más con Cristina. Pero hay un clásico, a mí me encanta. ¿Viste que antiguamente se le... ¿Qué es lo que te encanta? El clásico este. ¿Qué es el clásico? Antes se le decía ping-pong. Nosotros le decimos el clásico. Ah, me parece genial. El clásico del domingo, para nosotros. ¿Cómo lo ves a los comunicadores hoy en la tele? Comunicadores y comunicadoras, ¿no? ¿Por qué me preguntas eso? No, porque vos toda la vida fuiste comunicadora. Pero yo no... Está bien, todos bien, todos bien. Sí, está bárbaro, ¿viste? Cada cual es lo suyo. Todos bien, qué serio. Decís que te conozco. A ver, arranca vos, arranco yo. Dale, a ver. Clarito, Cristina, dos opciones, tenés que elegir una. Sí, obvio. Es hacia ti. ¿Y Leticia también? Es por ti, no tú, tú. Ah, yo, yo. ¿Libro o película? Libro. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Uruguay o exterior? Uruguay. ¿Teatro o cine? Ambos. ¿Me llevo bárbaro con la tecnología? No entiendo nada de tecnología. No, no, me llevo bien, no bárbaro. Bien. Me llevo bien. Bien. ¿Verano o invierno? Otoño. ¿Mate o café? Café. ¿Tortas fritas o pasteles? Pasteles rellenos de dulce de membrillo. Gracias, Cristina. Lo hubiésemos sabido. Antes le decíamos a Leticia que te hagan pasteles. Gracias. Gracias.